Tengo en la línea al Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffield. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, David. Un gusto estar contigo. Oye, ¿qué dice la familia Alemán? ¿Qué dice que te van a demandar porque estás recomendando no consumir en una empresa mexicana? ¿Cómo ves estas declaraciones de Miguel Alemán, Magnani? Que le lleguen muy infundadas, la verdad, totalmente fuera de lugar. Yo creo que su anterior director de apellido Shah no hablaba con él o estaba muy ocupado en otros negocios porque este no es un problema del fin de semana pasado. No, no lo es. Es un problema que ya lleva dos años, el de la Profeco. A ver, el SAT intervino la caja en 2019. O sea, mucho antes de la pandemia ya estaba intervenida la caja. Para que te intervengan la caja quiere decir que tienes ya muy, muy graves problemas fiscales. Y además nosotros, yo el tema fiscal no me compete. Pero te puedo decir que la acción colectiva en la que estamos invitando se adhieran los que han sido de alguna manera defraudados o no les ha cumplido la empresa a últimas fechas, es una acción colectiva que se presentó en los tribunales en 2018. O sea, ya estamos hablando casi de tres años de problemas serios con los consumidores. Es que, Ricardo, es que ha sido una mentira constante de Interjet. Ha sido una mentira constante de Interjet. Es decir, estamos afectados por la pandemia. Mentira. El SAT, además invito a la gente a que lea mi columna. El SAT nos intervino la caja y no le podemos pagar a los trabajadores. Mentira también. Cuando está intervenida una caja, se separa del flujo de operación el dinero para pagar a los trabajadores. Tercera mentira. Hemos estado tratando de llegar a un acuerdo. Ofrecieron dos terrenos, un rancho y un terreno en Baja California Sur. El rancho en Baja California Sur es ecológico, entonces no se puede comercializar los terrenos. Segundo, el municipio de La Paz está disputando la propiedad. El rancho en San Miguel de Allende nunca han presentado una prueba. Va. Ni siquiera, si fueran los dos de ellos, no alcanzaría para pagar. Y ahora dicen que tú estás haciendo una campaña para impedir que se le compre una empresa mexicana y que por eso te van a demandar. Para empezar, no, ni siquiera para nosotros es de interés si la empresa es mexicana o china o de donde sea. A nosotros nos toca defender a los consumidores y ese es el trabajo que estamos realizando. Y en el caso de Intercept, su comportamiento con los consumidores no ha sido adecuado, no ha sido apegado a derecho, porque hay miles ya de consumidores que no han encontrado una respuesta. Y además siguen vendiendo rutas que no vuelan y que no van a volar. Entonces lo único que están haciendo es motivando con supuestas grandes ofertas a los consumidores a comprarles con engaños, porque esas rutas no las van a volar, no las están volando. Por eso nosotros, al no haber una solución al corto plazo mediante la acción colectiva y al no haber una respuesta a cientos y cientos de casos que se han venido acumulando del 2018 a la fecha, no tenemos más recurso en el tema de consumidores que hacerles saber a los consumidores que corren riesgos y le siguen comprando a esta empresa. Y no es ninguna campaña publicitaria, es una alerta, que es una figura legal que está contemplada en la Ley de Protección Federal al Consumidor. Y es la que estamos ejerciendo, es la primera vez, por cierto, que se ejerce en el tema de la aviación privada. Pero, pues estos señores han dado causa a pie a ello y por eso con sustento en la ley lo estamos haciendo. Y no vamos a decir, bueno, es que es mexicano, entonces sí que nos roben a los mexicanos. Pero es que además esa es una mentira también. Bueno, no es una mentira, es una verdad presentada de manera tramposa. Por ley, las líneas aéreas en México tienen que ser mexicanas. La ley de aviación dice que por lo menos el 51% de las acciones de una línea aérea deben ser mexicanas. Entonces son empresas mexicanas todas las que hay. Y de ahí te llevo. Las otras empresas, ¿cómo va la relación? ¿Cómo van las cosas con Aeroméxico, con Viva Aerobús? ¿Cómo van las cosas ahí? Mira, con todos hay problemas, pero los problemas... O sea, a ver, las empresas de servicios siempre tienen problemas con los clientes. Siempre hay un punto de diferencia y para eso está la Procuraduría que encabezas. Tienen muchas ventas y en consecuencia es fácil que caigan en algún problema. Pero lo importante es que se los resuelven a los consumidores. Aeroméxico trae una resolución arriba del 80%. Viva Aerobús lo trae arriba del 90%. Volaris anda por ahí entre 80 y 90 haciendo grandes esfuerzos porque tuvieron muchos problemas en el inicio de la pandemia. Sin embargo, se han puesto al corriente con los consumidores en esos distintos problemas que se generaron. Pero de Interjet no hay ni siquiera un esfuerzo por resolverlos. Bueno, me decías el viernes que platicábamos... ¿Cuál es el viernes? No, ya no recuerdo. A mí se me va... Se me ve el tiempo. Que han llegado convenios con ustedes que no cumplen y de ahí salió la acción colectiva, ¿no? Sí, salió precisamente por el incumplimiento de una serie de acuerdos que tuvieron por distintos problemas. Pero ahora la respuesta que da es uno de estos accionistas que la... Miguel Alemán en su foro de negocios. Pues realmente fuera del lugar. O le juega al tío Lolo o la verdad no atiende sus negocios porque no tiene ninguna coherencia a lo que declara. Y si quiere demandar, pues que nos demande. Yo no tengo ningún interés. Estoy haciendo mi trabajo como procurador. Ahora sí, pues que le llegue, ¿no? Total. A eso nos dedicamos a contestar demandas. Yo en ese caso, yo en ese caso no sé si es que miente abiertamente o no entiende qué está pasando en la empresa. ¿Te quedas tantito en el corte para hacerte una última pregunta? No. Gracias, Ricardo. Estoy platicando con Ricardo Schiffel, el Procurador Federal del Consumidor. Continúo conversando con el Procurador Federal del Consumidor. Ricardo Schiffel, querido Ricardo, a ver. ¿Cuál es el mensaje que le das para quienes están pensando comprar un boleto de Interjet? Y segundo, ¿qué le dices a quienes no les ha cumplido Interjet? A quienes no les ha cumplido que se adhieran a la acción colectiva, lo pueden hacer por Internet. Es la manera más fácil. En www.profeco.gov.mx, ahí hay una ceja de acción colectiva contra Interjet. Y ahí les invito a que se adhieran. Y a los que aún no han comprado, pues, con el antecedente del incumplimiento a cientos y cientos de pasajeros. Y en la situación de incumplimiento en que se sostiene la empresa, pues, que están corriendo un riesgo si le compran un boleto. Digo, yo no les puedo prohibir que le compren boletos. Como dice la canción de José Alfredo, su gusto es, y quien se los quitará va, pues, si tienen ganas de comprárselos, que se los compren. Pero el riesgo es muy alto de que no les cumplan. Con las otras líneas no hay problema. Pues, los normales, los normales. Sí, o sea, pero la posibilidad de que te den lo que pagaste es alta. Sí, 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 es alta. Y además de que si te fallan por algún motivo, pues, con niveles de conciliación arriba del 80%, pues, lo más probable es que termines resolviéndolo de alguna manera. Que es lo que no está sucediendo con Interjet. Pues, Ricardo Schiffel, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. Al contrario, gracias a ti. Fuerte abrazo, David. Que te vaya muy bien, Ricardo. Hasta luego. Igualmente. Igualmente.